Bienvenidos a la guía de Rogue Outlaw. ¡Buah, que hype más tonto! Para, es que tenía que quitar un poquito de hype, perdón. Antes de nada, yo soy Tundra, jugador de Míticas Plus de alto nivel, y os intentaré ayudar en todo lo que pueda en esta guía. También recordaros que estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch. Dicho esto, comenzamos con la guía. Talentos, Builds, Prioridad de stats, Rotación, Prioridad de procs y Prioridad de dados. En primer lugar hablaremos de los talentos generales de Rogue. Nammin Poison, uno de los mejores venenos que podemos llevar. Reduce el attack y cast speed de todos los objetivos, incluyendo voces de raid y voces de míticas plus. Trickshot de trade, perfecto para generar agro y hacer la vida mucho más fácil a nuestro tanque. Subterfugio, un talento que al salir de sigilo podremos seguir usando Ambush durante 3 segundos. Lethality, uno de los mejores talentos para DPS. Esto hará que todos los generadores de combo point críticos peguen un 20% más, en este caso sería Ambush, Sinister Strike y Pistol Shot. Shadow Dance, un CD muy corto de daño que nos dará muchos burst ya que podremos usar este alt fuera de sigilo. Echoing Reprimand, un CD que lo que hará hacer a que remates con 2, 3 y 4 puntos de combo cuenten como si los hubiéramos usado con 7 puntos de combo. Pasamos a los talentos de Rogue Outlaw. Crowded Dice, un talento que al usar Adrenaline Rus, el siguiente rol nos dará 2 combinaciones. Thunderhammer, Sinister Strike y Ambush, con el talento de Audacity, tendrán una probabilidad de 40% de danos a este proc, que se acumula hasta 6 veces. Audacity, los procs de Opportunity tendrán un 40% por cada stack de Pistol Shot de hacer que nuestro Ambush se pueda usar sin sigilo. Hidden Opportunity, un talento que hará que Ambush funcione de la misma manera que Sinister Strike, por lo cual Ambush también nos dará ese proc de Pistol Shot. Count the odds, Ambush y Dispatch tendrán un 10% de danos una combinación de roll de bonus durante 5 segundos. En caso de que estemos en sigilo, el proc será un 20% y la duración aumentará a 10 segundos. Improved Adrenaline Rus, simplemente un talento que cuando usemos Adrenaline Rus nos dará Full Combo Points, por lo cual podremos usar un Remate o Slice and Dice. Summary Dispatched, un talento que lo que hará es que cada vez que usemos Dispatch, su daño aumentará un 5% y se stackee hasta 5 veces. Keep it Rolling, un CD de 7 minutos que se irá reduciendo, y aumentará la duración de todos los dados en 30 segundos. Ahora hablaremos de las 3 builds de Rogue Outlaw. En primer lugar hablaremos de la build de Keep it Rolling con Kyria. En esta build enfocaremos mucho el daño en el Dispatch, y también a mantener dados. Esta build nos dará mucha más movilidad y utilidad, es decir, tenemos Shadow Step y reducción del cooldown del sprint. También tenemos Gouch, lo cual viene muy bien para hacer stops, y Nambin Poison. Hablamos de la build de Audacity, sin subterfugio. ¿Por qué? En esta build tendremos Nambin Poison con Shadow Step. ¿Por qué no subterfugio? Básicamente sacrifica un poco de daño por tener movilidad y más utilidad con el veneno. Como último, pero no menos importante, tenemos la build de Audacity con subterfugio, por lo cual no tendremos Shadow Step, no tendremos Nambin Poison, pero tendremos un poco más de daño. Ahora hablaremos de las stats que hacen falta para Rogue Outlaw. En primer lugar buscaremos un 30% de crítico, de segundo versatilidad, tercero maestría y por último celeridad, con un mínimo de 5%. Comenzamos con la rotación de Rogue Outlaw. En este caso, con la build de Keep It Rolling y Kyrian. Es decir que esta build cuenta con un poco menos de daño, pero más utilidad. Empezaríamos con Adrenaline Rus, Roleamos, Slice and Dice, tiraríamos un Ambush, Vlad the Furry, Between, tiraríamos el Kyrian y un Dispatch. Inister Strike, Dispatch, Dispatch otra vez, con Vanish, muy importante. El Vanish lo que hace es que tengamos un 20% de conseguir un dado extra, ¿vale? Entonces tiramos ese Dispatch con Vanish y ahora que tenemos 4 dados, tiramos Keep It Rolling. Seguimos con la rotación normal, Between the Ice, Pistol Shot, Dispatch, Sinister, Dispatch, Vlad the Furry, Pistol Shot, Dispatch, Sinister, Between y Pistol Shot. Muy importante, ¿vale? Cuando acaba el buffo de Adrenaline Rus con la build de Kyrian, nos daría Full Combo Points, por lo cual si podemos holdear un poco el daño para meter un Dispatch Full Combo Points, sería lo adecuado. Ahora explicaré el opener de la build de Autacity sin subterfugio. Tiraríamos Adrenaline Rus, Roleamos, Vlad the Furry, Shadow Dance, Ambush, Between, Ambush, Pistol Shot, ¿por qué Pistol Shot en vez de Ambush? Tenemos 6 cargas de Pistol Shot, no queremos overcapear, aparte tenemos proc, entonces usamos Pistol Shot, siempre. Pistol Shot, Dispatch, Ambush, Dispatch, Pistol Shot, Dispatch, Ambush, Dispatch, Pistol Shot, Between, Vlad the Furry, Dispatch, Pistol Shot, y así consecutivamente. En caso de no tener proc de Ambush, y tampoco tener 6 stacks de Pistol Shot, tiraríamos Vanish, Vanish, Ambush, y seguiríamos con rotación normal. Y por último, iremos con la build de Audacity con subterfugio, por lo cual sería Adrenaline, Roleamos, Vlad the Furry, pero aquí no entra el Shadow Dance, aquí entra un Ambush de Pull, Ambush, Ambush, Between, Pistol Shot, Shadow Dance, Ambush, Dispatch, Ambush, Dispatch, Ambush, Dispatch, Ambush, Dispatch, Ambush, Dispatch. Usaremos carga de hojas si no tenemos energía o a más de 6 objetivos. Ahora hablaré de procs y prioridades. En primer lugar, usaremos Between the Ice con 5 o más puntos de combo, si no usamos el talento Improved Between the Ice. En caso de usar este talento, lo usaremos con 6 o 7 puntos de combo. Deberemos usar Between the Ice siempre que esté disponible. Usaremos Dispatch siempre con 6 o 7 puntos de combo, a no ser que estemos en ventana de Shadow Dance, en este caso podremos usarlo con 5 puntos de combo. Usaremos siempre Ambush a no ser que tengamos 6 cargas de Pistol Shot. Y usaremos Vanish siempre que no tengamos Shadow Dance, Rock de Ambush o 6 stacks de Pistol Shot. En caso de usar la build de talento con Kyrian, usaremos Vanish con Dispatch y no con Ambush. Ahora hablaremos de los dados. Sinister Strike. Tiene un 25% aumentado de golpear dos veces. Crítico. Incrementa el chance de golpe crítico de Between the Ice un 60% y las demás habilidades en un 15%. Combo Points. Todas las habilidades generadoras de puntos de combo nos darán un punto extra y su daño aumentará un 15%. CDR. 0,5 segundos de reducción de habilidades por punto de combo gastado. Energía. Aumenta la generación de energía en 5 puntos por segundo. Attack Speed. 2 segundos de Slice and Dice por punto de combo gastado. Además, incrementa el Leech un 15%. También os he dejado una simulación de 40 segundos donde podéis ver que dado simula más. En primer lugar tendríamos Sinister Strike como mayor fuente de DPS, de segundo, Crítico, de tercero, Combo Point, de cuarto, CDR, de quinto, Energy y como último, Attack Speed. Hay de añadir que cualquier combinación con Sinister Strike, Crítico o Combo Point no se debe rolear. Y aquí finaliza la guía de Rogue Outlaw. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.